En México y en Tabasco sobre todo se puede hacer todo Y si llega a ser como dices tú, que en su pan se lo coman, dice mi madre Que con su pan se lo coman Entonces que Baristo, que es lo que traes por acá, que es lo que nos vienes a comentar esta mañana Doctor, nuevamente agradecido con ustedes, contigo, con tu hermano Emanuel, con la familia Y de esta estación, por las oportunidades que muchas veces me han dado Y hoy quiero, si me lo permite doctor, leer un documento Sí, por favor De un posicionamiento precisamente sobre el tema del que todos hablamos hoy Cuando menos dentro del partido Vamos a hacer un negocio, yo te permito leer el documento y luego tú me permites hacerte unas preguntas Con muchísimo gusto doctor De entrada quiero decirte a ti doctor y decirle a todos quienes nos escuchan Que tengo 50 años de mi vida y de los 50 años Prácticamente 35 se lo he dedicado a la política Y precisamente trabajando en el partido revolucionario institucional Soy un militante Un militante activo de toda mi vida He participado en infinidad de campañas políticas He apoyado y he ayudado a mucha gente para que ocupe gobernatura del estado Senadurías, diputaciones En fin Desde luego mi partido también me ha dado muchísimas cosas Yo estoy sumamente agradecido doctor del partido revolucionario institucional Y desde luego agradecido de la gente que me ha dado su confianza Porque me ha permitido con la gracia de Dios y ellos Ser dos veces diputado local y ser en mi municipio, el centro, el presidente municipal Y el documento que voy a leer lo hago precisamente convencido Del trabajo, de la militancia que he hecho toda mi vida Del trabajo que ha hecho muchísima gente en el partido revolucionario institucional Que somos muchísimos los que hemos construido este partido Y somos muchísimos también doctor Los que hemos sostenido al partido en el poder En base a eso me permito leer el siguiente manifiesto dirigido al pueblo de Tabasco Y a los militantes y simpatizantes del PRI Compañeras y compañeros de partido Los principios de igualdad, legalidad, libertad y justicia social Son algunos de los valores plasmados en nuestros documentos básicos Y deben ser práctica común en la vida interna del partido revolucionario institucional Y en nuestras acciones cuando la sociedad nos distingue con el mandato de gobernar Es importante recordar que nuestro partido tiene su origen En los principales movimientos sociales que han dado forma a la vida actual de nuestro país Por tanto, es menester de todos los PRIistas de Tabasco Estar atentos y actuar en defensa de los intereses de todos los tabasqueños El partido revolucionario institucional es producto del trabajo La tenacidad, la esperanza, la fuerza de nuestro pueblo Y en particular de los que militamos en él desde hace décadas Seguir permitiendo que personas advenedizas Sigan explotando la riqueza política del PRI Debe ser rechazado por los militantes de nuestro partido Recordemos que Andrés Rafael Granier Melo Llegó a la presidencia municipal de centro Gracias a que el PRI le confió la oportunidad de ser candidato Y que con la fuerza de la estructura del partido Así como nuestra oferta política La sociedad le permitió gobernar la capital del Estado Sin embargo, algunos compañeros Que no estuvieron de acuerdo con aquella candidatura Argumentaron que Granier no poseía ningún trabajo partidista Andrés Rafael Granier Melo No solo agravió al partido Al gobernar con personas identificadas con la oposición Como fue el caso de Silvia Guizar Por mencionar uno de tantos Desplazando desde luego a valiosos cuadros PRIistas Sino que lo traicionó Apoyando abiertamente a su secretario del ayuntamiento Ariel Cetina A quien impulsó como candidato del partido Acción Nacional A la presidencia municipal de centro Más tarde, como PRIistas Volvimos a cometer el error De permitir que Andrés Granier Sin tener militancia partidista Volviese a ser postulado como candidato del PRI Ahora al gobierno de Tabasco Volviendo a violentar los estatutos de nuestro partido Y agraviar una vez más A los PRIistas tabasqueños Andrés Granier Ya nos ha demostrado sus cualidades de gobernantes Despilfarrar el presupuesto público Con la complicidad de algunos de sus amigos Acusar a todos de sus errores Aumentar la deuda pública de Tabasco Repartir despensas Bicicletas Pintura Y computadoras Con la única pretensión De fomentar clientelismo electoral Y seguir empobreciendo a los tabasqueños Andrés Granier Y Humberto Domingo Mayanz Canabal Con quien compartió su gobierno Comentaban Tener dos proyectos Primero decían Acabar con el madracismo Y el obradorismo Y segundo Prolongar su gobierno Por más de seis años Recordemos Que la propuesta de campaña Más importante De Andrés Granier Fue la de apoyar A la gente de la tercera edad A madres solteras Y personas Con capacidades diferentes Este programa Nunca tuvo el propósito real De servir a los tabasqueños Sin utilizarlos Con fines electoreros Para prolongar Prolongar su mandato Otros seis años Y que resultó Ser un grotesco engaño Para más De cien mil personas Estos señalamientos Los hago con plena convicción Estoy consciente De que me expongo A que habrán Muchos Ganagracias Que gritarán Y escribirán Hasta en las paredes Que quien acusa Requiere presentar pruebas Tratando de defender Lo que todo mundo sabe Que es indefendible Que no se rasguen las vestiduras Somos más De dos millones De tabasqueños Los que estamos convencidos Que lamentablemente El gobierno De Andrés Graniel Resultó Un fracaso total Que pone en riesgo La permanencia De nuestro instituto político En el poder Es del dominio público Que el de Graniel Es un gobierno Sin una adecuada Planeación El plan estatal De desarrollo Que por ley Se tiene que elaborar Y presentar al pueblo Ha sido publicitado Más de dos veces Y hasta la presente fecha Todavía Lo siguen afinando Para ponerlo en práctica Tan solo recordemos Que primero dijo Que transformaría Tabasco Y luego nos salió Con la excusa De la inundación Y nos repitió Hasta el hastío Que había Que reconstruir Para transformar Sin embargo Demostró Que solo Están Bastando El presupuesto Público Mientras los Tabasqueños Padecen de hambre Desempleo Inseguridad Inundaciones E incertidumbre Total Una prueba De ello Es la recomendación 61 Diagonal 2011 En la cual La Comisión Nacional De Derechos Humanos Constató Que se violentó La ley En el desalojo De miles De familias Con el cuento De resguardar La seguridad De una parte De los tabasqueños Nunca olvidaremos Las imágenes De los desalojos De los desalojos Violentos Que el gobierno De Granier Propinó A nuestros hermanos Del Tintillo Quienes lo único Que pedían Era el respeto Al patrimonio De sus familias Que durante años Construyeron Con mucho esfuerzo Por tanto El dictamen De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Determina Que el gobierno De Granier Está obligado A pagar Indemnización A miles De tabasqueños Que fueron afectados Por las inundaciones Además De haber puesto En riesgo La vida De los tabasqueños Por no contar Con los servicios De salud De parte Del gobierno De Andrés Granier Durante Las contingencias Compañeras Y compañeros De partido El PRI no puede Ni debe Pagar Por culpas Ajenas Originadas Y tampoco Debemos permitir Que el gobierno Siga tomando Decisiones En el partido Andrés Granier Humberto Domingo Mayanz Cannaval Y demás Funcionarios Deben asumir Sus responsabilidades Aceptar Que el despido De miles De burócratas Muchos De ellos Con muchos Años De servicio En la administración Pública Lo hicieron Para poder Seguir Sosteniendo El bono De fatiga De los altos Funcionarios Del gobierno Del gobierno Actual Andrés Granier Humberto Domingo Mayanz Cannaval Y demás Funcionarios Deben asumir Su responsabilidad De haber aumentado La deuda Pública De Tabasco Que era De aproximadamente 450 millones 450 millones De pesos Deuda Deuda Pública Que compromete El presente Y el futuro De más De dos millones De personas Ya que tendremos Que pagarla En un plazo De más De medio siglo Andrés Granier Melo Humberto Domingo Mayanz Cannaval Y demás Funcionarios Deben asumir Su responsabilidad De haber Despilfarrado Más de 180 mil Millones De pesos Del presupuesto Público En tan Solo Cinco Años Sin que haya Obras de importancia En beneficio De la sociedad Ciudadanos De Tabasco Hombres Y mujeres Campesinos Obreros Profesionistas Empresarios Amas de casa Jóvenes Y a todos Los que vivimos Y amamos A esta tierra Yo pregunto Los militantes Del PRI Vamos a permitir Que Andrés Granier Melo Imponga candidato Al gobierno Del estado Para seguir Endeudando A Tabasco Por 6 años Más Yo pregunto Vamos a permitir Que Andrés Granier Melo Imponga candidato Al gobierno Del estado Para que año Con año Tu familia Tus amigos Y tus vecinos Sigan sufriendo Sigan sufriendo La pérdida De su patrimonio Con las inundaciones Con las inundaciones Anuales Que siguen Aumentando La pobreza Y la marginación De los tabasqueños Yo pregunto En verdad ¿En verdad Aspiran Ustedes A tener Empleo Mejores salarios Mejores servicios En una palabra Mejores condiciones De vida Para sus familias Entonces Yo les respondo Evitemos Que Andrés Granier Melo Imponga candidato Para que gobiernen Tabasco Por más De seis años